Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con Facebook al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con Facebook tiene un sentido directo con las relaciones y la comunicación que tenemos con las personas. Facebook es una forma de hablar, conversar y relacionarnos tanto con personas que conocemos como con las que no conocemos. Soñar que nos tomamos una fotografía con alguien a quien conocemos y luego la tratamos de subir a Facebook, significa que esa persona tiene un gran interés para nosotros. Si soñamos que vemos un Facebook y que en la foto de perfil se ven piernas o zapatos del sexo opuesto, significa que es probable que lleguemos a conocer a un amor por medio del Facebook o que alguien nos declare su amor por Facebook. Si soñamos que hablamos por Facebook con alguien que nos gusta y no hay problemas en la comunicación ni signos negativos, significa que también le gustamos. Si soñamos que por error aceptamos a alguien como amigo en Facebook y que luego ese alguien nos dice que nos va a matar, significa que debemos ser más prudentes en cuanto a los lugares que frecuentamos y en cuanto a quienes elegimos como amigos. Si soñamos que hablamos por Facebook con nuestra novia o con nuestra pareja y hay problemas en la comunicación, significa que algo no marcha bien en nuestra relación de pareja. Si soñamos que hablamos por Facebook con nuestra novia o con nuestra pareja y no hay problemas en la comunicación ni signos negativos, significa que todo marcha bien en nuestra relación. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.